de Andale señoras, vamos a recordar estos bonitos temas en este programa dedicado muy en especial. Hoy estamos la organización carroña. ¿Cómo dice que se llama? El comba de la banda de cristal. Bienvenidos a la organización matanceros y gente de la campestre Aragón. Toda la campestre guadalupana bienvenidos. Organización carroña. ¿Cómo se llama? Venga el treo. Ahí viene el tres señores. Llegó la bandita en Ciudad Lagos. Maris César Anderquique. ¿Voy con quién? Venga el bonito tres señores. S. Cabras. Los Carrolla. Pura Morelos. Vergel de Guadalupe. Haciendo caravana para coger perdí. Tuve, tuve, tuve un año entero. Haciendo caravana para coger perdí. La confianza mata al hombre y el peligro a la mujer. La mala crianza al niño y al perro el cura mauey. Tuve, tuve un año entero. Haciendo caravana para coger perdí. Tuve, tuve, tuve un año entero. Haciendo caravana para coger perdí. Ahí, 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 muchacho, ahí. Este es un son de sony. Un son reyogos, reyogos. Monte adentro. Monte adentro, cerca de allá del Callao. Bien. Y después ir para allá para Sigua. Un saltico al Callao y después Sigua. Sigua, sí, sí. Una playa de Cuba. Venga, allá hay una playa de aquí. Por esa playa se va hasta Cuba. Venga, sabrosos, señores. La playa de Cuba. Qué bonita guarachita. Ajá. Salpa al moreno. Palmoreno, chino y el pajarito. El pecha. Es y orejas. Puro chinches bravas. Bienvenido. Ándale, moreno. Bienvenido. Mi companche del fino. Pura vergen de Guadalupe. ¡Venga, señores! Mi companche Discos Belli de Tepito. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ese es Daniel Daniel de la Provi. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ahí! ¡Arriba a gusto! ¡Bienvenido! ¡Organización Garroya! ¡San Julita Zadeo! ¡Ajá! ¡Los parceritos! ¡Siquete del Tecnológico! ¡Bienvenidos! ¡Soneros de Barrio! ¡Bienvenido! ¡ZA! ¡ZA! ¡Qué bonita guarachita, señores! Bueno, chingamos hoy en esa nochecita en la grabación del disco Volumen 1, en este programa del Volumen 2, porque bueno, más al ratito el buen Hugo va a pasar a regalar el Volumen 1 a toda la gente, bueno, pues para que vayan conociendo, ¿verdad? El buen Hugo, hoy en esa noche, al ratito, se va gratis, no, el Volumen 1, el Volumen 1 se va de cortesía, la voz de Hugo, porque el Volumen 2, ya con su, bueno, pues con la voz de Eduardo Soto, su servidor, sonido de sensación, lo vamos a pasar a regalar al ratito, bien barato, 10 pesos, y le regalo el Volumen 1 y un llavero, y ahorita tenemos un chingo de cosas. Señoras, continuamos adelante en esa noche, hoy donde bueno, pues a ver, vamos rápidamente a hacer un cambio.